¿Por qué digo esto? Porque, si os fijáis, hasta incluso rememorando ese 1910, recuerdo una frase de Ortega y Gasset que situaba en dos personas los protagonistas de la modernización y la democratización de nuestro país. En primer lugar, en Francisco Giner de los Ríos, que era por el entonces líder de la Institución Libre de Enseñanza, y en segundo lugar, Pablo Iglesias. Y a los dos Ortega y Gasset les denominó como aquellas personas llamadas a democratizar y a modernizar nuestro país, España. Y, si os fijáis, realmente el socialismo, la socialdemocracia a la cual antes hacía referencia Javier en su intervención, siempre ha sido la profundización de la democracia en nuestro país. Y, para profundizar en la democracia y modernizar nuestra democracia en España, el basamento fundamental es la igualdad. La igualdad, la cohesión, ya sea la social o la cohesión territorial. Por eso, para mí, compañeros y compañeras, es un orgullo que el Partido Socialista esté unido justo en el momento en el que más lo necesita España. Después de haber salido de una terrible crisis, de una emergencia sanitaria, como lo hemos visto en la historia de la humanidad durante estos últimos 100 años. Y, además, cuando se están abriendo camino las propuestas socialdemócratas, no solamente en España, sino en el conjunto de Europa. Para mí, amigos y amigas, es un enorme orgullo encontrar hoy al Partido Socialista unido justo en el momento en el que España más necesita al Partido Socialista.